Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, seguimos el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están trabajando en este momento. Se le ganan a seguir en la chamba y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. A través de las redes sociales también pueden localizarnos en Twitter, bajo Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Enviamos un saludo a Iván Martínez. Muchísimas gracias en Ciudad de México. Un saludo muy especial. Creo que sí, yo no me equivoqué. Aquí vivan. Ah, no, en West Valley vive Iván Martínez. Muchas gracias. Fer Loa, ahora sí, de Ciudad de México. Muchísimas gracias. Un saludote para él, también pendiente del programa. Aaron Long, también un saludo muy especial para él. Bueno, aquí no se escribe, pero en inglés. Hoy te vamos a ver de qué se trata su mensaje. Y Jesús Calderón, también atento a nuestra señal. Les agradecemos a todos ustedes que están conectados a través de las redes sociales. Siempre enviando sus mensajes de que están presentes ahí. Bueno, pues fíjense que hace 30 años, más o menos, pues sí, ya casi 30 años. O sea, eran ya 30 años de esto. 22 de agosto de 1990 sucedió un extraño, una extraña situación donde un objeto brillante cayó en un campo, en un lugar que se llama Isla del Príncipe Eduardo, allá en Canadá. Entonces, pues unas personas que son aficionados al fenómeno OVNI, pues visitaron este lugar después de 30 años. Les digo de este reporte de que algo cayó en esa área. Uno de los eventos OVNI más notables de Canadá, este misterioso objeto en forma de cono que cayó del cielo ese día, les digo hace más de 30 años, pues continúa desconcertando, intrigando a los entusiastas del tema. Recientemente Dave Ross y sus amigos de grupo, pues fueron a visitar ese mismo campo en el que cayó este objeto o que se reportó que había caído un objeto este tipo cono. Así que armados con detectores de metales, drones y otros equipos, registraron el área en búsqueda de pistas. Sin embargo, dado que habían pasado, pues ya han pasado ya tres décadas desde ese evento, las posibilidades de un descubrimiento, pues eran remotas y al final, pues encontraron muy poco más que algunas depresiones o hoyos en el suelo. Según pues estos chicos investigadores, hubo múltiples testigos de este evento y muchos informaron que un objeto blanco que se asemejaba a un cono de helado, pues cayó del cielo. Poco después se vieron helicópteros militares dando vueltas por la zona y una mujer incluso afirmó haber visto cómo se llevaban algo cubierto con una lona negra en la parte trasera de un camión. Tanto NORAC como CFB Halifax, que me imagino que es la agencia de gobierno y en Canadá, pues sostuvieron que el objeto había sido simplemente un meteorito estimulado por la posibilidad de que el objeto fuera en realidad pues un asteroide o un meteorito que pudo haber caído. Pues un grupo de 30 astrónomos aficionados también de un club buscaron en el área la mañana siguiente, pero no encontraron rastros ni muestras de que pudiera haber sido un meteorito que cayó en ese lugar. Hasta el día de hoy este misterio sigue sin resolverse que pudo haber caído pues un 22 de agosto de 1990 en esa isla remota. Dice no podemos ser la única especie. Ya saben que pues en todo este universo es muy vasto. Dice uno de los chicos que fueron a investigar ese lugar recientemente. Dice tiene que haber algo diferente y me gustaría saber si lo hay o no. Así que pues ya 30 años de este reporte de que un objeto en forma de cono cayó en esa parte de Canadá. Testigos mencionan que me llegaron militares, se llevaron algo, pero pues los militares dijeron en ese entonces que era un simple asteroide. Pero de qué tamaño pudo haber sido como para llevárselo en un camión. No, pues sí. Imagínate. Es enorme. De repente ya ves que en México hay en el Museo de Minería. Hay un par de meteoritos grandotes. Grandotes, pero imagínate, sí. Pero no sé, les digo, y no encontraron rastros. Al día siguiente fue un club de astrónomos a buscar rastros del asteroide. Pudo haber caído pedazos y no encontraron absolutamente nada de esto. Por cierto, es una noche muy interesante. Mañana se va a poner mejor esto, Gladys. Como siempre, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y dulces sueños. Mantenga sus pies bien firmes en la Tierra. Por nada del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. Este es Víctor Camacho, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.